Chécate esto. Solo es inmoral. Es al mismo tiempo una fuente. Es increíble. Posible de financiamiento. La corrupción es fuente de financiamiento. Para el desarrollo, para el bienestar del pueblo. Pues amigos, o sea, la corrupción es inmoral. Pero es una fuente de financiamiento para el desarrollo y el bienestar del pueblo. Pero, ¿de qué estercoleros se han sacado los amigos mexicanos, los hermanos mexicanos, a este, como dicen ellos, a este pendejo? Yo me pongo la mano aquí porque es que da vergüenza. Es que es una vergüenza universal. Ahora, lo que el señor López Obrador no entiende es que esa corrupción que hay en la administración pública de México la paga el resto del pueblo mexicano con sus impuestos. Entonces, este señor no sabe sumar. Hay un trasvase de riqueza de los más pobres y de la clase media hacia los más ricos, entre comillas, que son los ladrones de cuello blanco. Y, finalmente, a ver, ¿dónde está la riqueza? ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde está la creación? Es bueno para el bienestar del pueblo. Es bueno para el bienestar del pueblo. Es que son dementes, pero literalmente dementes de manicomio. No creas que es simplemente darle una droguita para que se calmen. No, no, una medicina para que se calmen. No. Es realmente meterlos en un manicomio. Pero, don Pablo, yo no creo que son dementes. Directamente están defendiendo sus intereses. Él defiende... Es muy posible. Él defiende... Es un hombre corrupto, ética y moralmente, por dentro y por fuera. Y él defiende también a los corruptos que le han puesto ahí. Sí, pues sí. Porque seguramente que cuando ha llegado al gobierno, pues le han financiado, pues precisamente esos corruptos que dicen que crea riqueza, ¿no? Sí, efectivamente, es muy posible. Pero detrás de todo esto es una ignorancia supina junto con la demencia. Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. ¿Oíste? Para nada. Un sketch de la vecindad del Chavo. No sé por qué en algún... Sí, de la vecindad del Chavo. Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. La corrupción y todo ese dinero del crimen es una muy buena fuente de financiamiento. Incluso para el desarrollo. Lo chingón, lo padre es que, miren, ya nos volvieron a mandar Carlos Baltazar, ya nos volvieron a mandar a toda la red AMLO aquí. Pero miren, mientras déjenme, les presumo esto. Chequen. Está bonito, ¿no? Digo, para que no se nos olvide que nos regalen un like, no sean gachos.